Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo viejo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo Yo sé que esto me preocupe, si estoy naciendo, que bueno, que bueno ¿Para qué están los años de experiencia, si ahora me doy cuenta de lo que no es? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo viejo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo viejo Yo sé que esto me preocupe, si estoy naciendo, que bueno, que bueno Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo viejo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo viejo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo Tardaré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo ¿Qué tal la batería electrónica del 1? 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 Muchas gracias.